...luchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. Bueno, 11.44, vamos a... decíamos hablar de salud, pero no tiene que ver en este caso con coronavirus, sino con algo que se celebra cada 21 de junio a nivel mundial. ¿De qué hablamos? Del ELA, el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Y justamente para saber de qué se trata, tener más detalles, es que vamos a hablar con un especialista y que muchos recordarán el tema del ELA por lo que contó justamente hace algunas semanas atrás el senador nacional Esteban Burrich, que a través de una entrevista en un canal de televisión contó justamente su enfermedad. Luego de mucho tiempo de distintos diagnósticos, bueno, se había llegado a la determinación, su equipo de médicos habían llegado a la determinación de que padecía ELA. Bueno, queremos saber justamente de qué se trata el ELA y vamos a hablar con Federico McKinnon, quien es médico neurólogo. Federico, bienvenido a Aire de Santa Fe, estamos haciendo algo que decir, junto con Facu González y José, que te saluda, José Graels. Gracias por tu tiempo. Hola, buenos días, Facundo, José. Muchas gracias por tu invitación. No, por favor. Vos sabés que antes de empezar y mientras aguardábamos por la conexión, Facu me decía, ¿cómo impacta en términos generales la música? Estábamos escuchando un ratito de música, los Beatles, y decía Facu, en particular en ELA, en los pacientes que padecen ELA. ¿Tiene algún efecto positivo, ayuda? Bueno, como primera, lo más importante es definir que es ELA, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad motriz, fundamentalmente, que afecta, es lentamente progresiva de una causa que es indeterminada, y lógicamente, por más que es una enfermedad fundamentalmente motora, que afecta, que genera una discapacidad motriz, esto, desde el primer momento, desde el diagnóstico, requiere una aceptación, requiere todo un proceso de aceptación, que lógicamente puede afectar la parte anímica, emocional, y ahí donde todos estos tipos de estímulos y terapias forman parte también del tratamiento de sostén de estos pacientes, teniendo en cuenta que es una enfermedad que, lamentablemente, no tiene un tratamiento curativo. Entonces, todas las terapias que requieren una conexión, un trabajo en equipo entre psicólogos, neurólogos, neomonólogos, distintos especialistas, para formar un grupo de trabajo, y dentro de esas terapias de sostén, puede estar el tema de la estimulación con la música, y otro tipo de estimulación también. Claro. Contar que el doctor Federico Aquinón trabaja en Santa Fe, en el Hospital Cushen, y también en el SEMAFE, dentro de lo que es el staff de neurología. Consultarte, en Santa Fe, doctor, ¿se ven casos de ELA? ¿Hay pacientes con la enfermedad de ELA? Sí, hay pacientes. Tenemos que tener en cuenta que hay una enfermedad, lo que no es muy frecuente, hay una incidencia alrededor de 2 o 3 por 100.000 habitantes anuales, y que a veces demora mucho en el diagnóstico. Hoy hablaba de que es lentamente progresiva, y a veces puede comenzar con, por ejemplo, debilidad en una mano, que muchas veces el paciente demora en consultar porque no le termina dando trascendencia o importancia, y recién consulta cuando ya está un poquito más avanzado, o también cuando por ahí consulta con un médico que no es de la especialidad, que no está acostumbrado a ver estos pacientes, entonces eso puede demorar un poquito el diagnóstico, y muchas veces se diagnostica cuando ya está un poco avanzado, ¿no? Claro, claro, eso recuerdo de esa entrevista que hace algunas semanas dio el senador Burrich, de que le costó al equipo médico definir qué era ELA, ¿no? Sí, el diagnóstico. El diagnóstico. Porque, claro... Sí, perdón, sobre todo porque no es una enfermedad que se manifiesta de la misma manera siempre. Tiene distintas variantes, dependiendo, teniendo en cuenta que si hablamos de que afecta a una neurona motriz, y que tenemos dos tipos de neuronas, una a nivel cerebral y otra a nivel medular, dependiendo el nivel de la neurona que afecte, de esas neuronas motoras, va a ser la manifestación clínica. Entonces puede comenzar con problemas de glutorio o fonatorio, o puede comenzar con una debilidad en la pierna. Entonces, hay un espectro clínico de estas manifestaciones, de esta misma enfermedad, que uno debería conocer para poder diagnosticarla, y por lo menos tenerla presente cuando uno examina a estos pacientes. Teniendo en cuenta, lógicamente, que el diagnóstico es fundamentalmente clínico, y que para esto, ver al paciente en su totalidad, desvestir al paciente, la semiología, para esto es fundamental. Doctor, ¿cómo le va? Facundo González es mi nombre. Y bueno, mañana se celebra el Día Mundial, o se conmemora y se recuerda de la lucha contra el ELA. Y quería preguntarle, en términos de qué análisis, qué estudios, con qué estudio se termina dando el diagnóstico, se puede hacer algo preventivo o no, es necesario la aparición de unos primeros síntomas. Y después, con respecto a las edades, ¿no? En Argentina, me imagino que debe haber ciertas estadísticas, tal vez las hay en el mundo y en Argentina es muy parecido, con respecto a las edades a la hora de aquellos que sufren esta enfermedad. Bueno, empiezo por la segunda. En general, si bien es variable y puede parecer a cualquier edad, hay una franja etaria entre los 40, 60, 65 años, que es mucho más frecuente, un poquito más frecuente en el hombre que en la mujer. Pero, si bien teniendo en cuenta que esto es una enfermedad esporádica adquirida en el 90, 95% de los casos, hay un pequeño porcentaje, 5, 10% de los casos, que puede ser familiar, puede ser heredable, es muy poco frecuente, y se suele dar en un poquito más jóvenes. Eso es como para buscar los rangos etarios donde uno los pensaría. Y respecto al diagnóstico, vuelvo a insistir, es un diagnóstico de una enfermedad que es clínico, si bien uno se puede apoyar en algunos estudios complementarios, por ejemplo, la electromiografía, el electromiograma, que es un estudio de conducción nerviosa, neurofisiológica, es una herramienta más que hace al diagnóstico. El diagnóstico es fundamental, como te digo, tomarse el tiempo en el consultorio, examinar, interrogar bien al paciente, a los familiares, muchas veces el paciente no sabe cuándo comenzó la debilidad, por ejemplo, dice, no, yo la anoto hace un mes, y en realidad empezó hace mucho tiempo atrás, porque recién le cuesta, hace un mes, manipular los objetos, o recién se da cuenta. Entonces es muy importante pesquisar todas esas cositas en el consultorio para llevar un diagnóstico primero semiológico y después tratar de confirmarlo fundamentalmente con la electromiografía. Pero es una herramienta más que hace el diagnóstico. Sí, recién charlábamos al principio de la nota el tema del impacto muchas veces en la música, la música para todo, ¿no? Para los que están sanos como los que están transitando una enfermedad, para muchas veces siempre cae muy bien, porque es un momento de relax, de reintrospección, porque también las cuestiones que nos hacen bien y que disfrutamos, por lo general lo asociamos a pasar buenos momentos y olvidarnos de las cuestiones difíciles. Pero, ¿qué pasa con respecto a las drogas? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Alguien que ya tiene diagnosticado ELA tiene que consumir algún tipo de remedios, alguna droga? ¿Cómo es el tema de las terapias? Bien, bueno, mirá, el tratamiento, tenemos distintos tipos de tratamiento, teniendo en cuenta que es una enfermedad que no tiene un tratamiento curativo. O sea, que es una enfermedad tratable, pero no curable. Tratable para, por un lado, tenemos medicamentos para tratar de enlentecer la progresión de la enfermedad con una eficacia cuestionable, pero bueno, es lo que hasta el momento está disponible. Y por otro lado, tenemos medicamentos para tratar los síntomas de la enfermedad. Si bien es una enfermedad que genera fundamentalmente debilidad, puede con el tiempo ir generando algunos otros síntomas, problemas de glutorios, algún tipo de dolor, sobre todo por la inmovilidad que genera. Entonces, esos medicamentos son sintomáticos y por otro lado, el Rilusol, que es la medicación para intentar enlentecer la progresión de la degeneración de estas neuronas con el tiempo. Pero lo que yo quiero hacer hincapié, más allá de los medicamentos, es el trabajo en equipo e interdisciplinario. Es fundamental en estos pacientes acompañar en el diagnóstico tanto al paciente como a los familiares, apoyo psicológico, trabajar con el neumonólogo, porque muchas veces progresan con debilidad diafragmática que genera dificultad respiratoria, trabajar con el gastroenterólogo, con el nutricionista porque bajan de peso. O sea, trabajar de manera muy relacionada, eso es fundamental. Hoy prácticamente en enfermedades neuromusculares no se puede trabajar solo, es fundamental tener un equipo de trabajo para poder brindarle la mejor calidad de vida a estos pacientes. Estamos conversando con el doctor Federico Máquinón, médico neurólogo, trabaja en el Hospital Cushen y en el SEMAFE. Doctor, ¿se manifiesta mayoritariamente en hombres que en mujeres o es indistinto? ¿Y a partir de qué edad se manifiesta? Es un poquito más frecuente en el hombre, no es una gran diferencia, pero se ve un poquito más en el hombre y sobre todo entre los 40, 65 años. Es la edad más frecuente de aparición. Bien, ¿y qué si usted tendría que recomendar a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, ¿a qué síntomas hay que prestarle atención a partir de determinada edad que pueden hacer que uno haga una consulta? Bien, hablamos de que es una enfermedad fundamentalmente motora, entonces la debilidad manifestada en distintas partes del cuerpo es lo que más nos tiene que llamar la atención. Por ejemplo, una debilidad en las piernas o aumento de lo que se llama el tono muscular, aumento de la rigidez muscular, dificultad para caminar por rigidez muscular, debilidad en algún brazo, generalmente es asimétrica, ¿qué quiero decir con esto? Que comienza primero en un miembro, sigue progresando y más tardíamente con el correr del tiempo, en los meses o años, puede empezar a comprometer otro miembro, ya sea superior o inferior. Dependiendo, como decíamos, del nivel donde comienza el deterioro, la degeneración neuronal, también puede comenzar con problemas de glutorio, dificultad para tragar, en la afonación, muchas veces como la voz gangosa, así como cuando estamos resfriados, sobre todo dificultad en la dilución, que nos ahogamos o tosemos cuando comemos, eso es una de las formas de expresión de la ERA, pero fundamentalmente cualquier tipo de debilidad que uno empiece a costarle escribir o manipular objetos por debilidad que ya no tenga fuerza y que vea que esto sigue progresando, sobre todo consultar con el neurólogo. Bien. Doctor, bueno, gracias por este ratito, para conversar un poco, hacernos lugar en la agenda de este tipo de enfermedades, en este caso, hablando de la lucha, lo que es la enfermedad de Lela. Gracias. Bueno, bueno, por favor, gracias a ustedes. Federico Maquinón es médico neurólogo, trabaja, insistimos, en el Hospital Cushen y en el SEMAFE, dentro del staff de Neurología. Lo convocamos porque mañana, lunes 21 de noviembre, es el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Aire de Santa Fe, el multimedia más importante de la provincia de Santa Fe. Los fines de semana.